Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2021. Conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Piensa que debería escribirle a su padre, aconsejarle ser bravo y no dar confianza, advertirle que es de mala educación no incluir a una hija en las fotografías familiares, no enterrar a un primo, cambiarse de bando. Decirle que no debe escupir en la calle, que eso es de atorrantes. Su padre necesita ser enderezado y ella puede guiar su comportamiento desde el lugar donde nació. Desde el comedor, sentada frente a la máquina de Nélida, que luego fue de Agustín, vigila la pieza del padre. No puede imaginarlo ahí, le cuesta esa visión. La noche anterior sacó los retratos de los muros, el de Nélida y los parientes. Los puso boca abajo, junto con la fotografía del niño, que será su padre. Si ella no puede verse en un espejo, que los demás tampoco lo vean. Desaparecer de una vez, todos juntos. Puestos así, dados vueltas sobre la mesa, los retratos parecen las cartas de un juego que ha quedado suspendido. El timbre vuelve a sonar. Ania deja la máquina de escribir a un lado y va hacia la puerta. No tiene claro qué hará cuando se enfrente a la presencia intrusa. Debería ir preparada, agarrar algún arma de defensa, pero ya es tarde. Ya no puede detener sus pasos. Le parece un camino larguísimo. Tiene la sensación de que alguien estira el suelo y lo vuelve infinito. Como esas máquinas para hacer deportes o esos pisos que se desplazan en los aeropuertos para acelerar la marcha de los viajeros. Piensa que no va a llegar a la puerta, que no va a salir más de este punto en el mapa, que se va a derrumbar la casa con ella ahí, devorada por el tiempo. Eso es parte del sistema de el tacto de la escritora nacional Alejandra Costamaña. Esta noche, por primera vez, Alejandra Costamaña, además, en La República de las Letras. Novela muy bien criticada y premiada. Además, finalista del premio Herralde de novela y publicada en el 2018. Omar Sarras, ¿cómo estás tú? Bien, buenas noches, querida Antonella. Qué bueno estar aquí después de que las semanas de frutillar la música... Nos fuimos con la música a otra parte. Nos fuimos con la música a otra parte, literalmente. Alberto Mayor, ¿cómo estás tú en otra parte? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estás Antonella? ¿Qué tal, Omar? Un placer, como siempre. Estamos fríos, te diré, porque está... Como que finalmente llegó el invierno. Va a durar poquito, pero aquí está. ¿Cómo está la cosa? ¿Estás sufriendo los calores del Mediterráneo? No. Sí, no, es que aquí no... Aquí siempre hay en esta época 36, 38. Estos días ha estado, sí, nublado y lloviendo. Esto es el Caribe. Igual el Caribe. Bueno, todo el mundo es el Caribe. Ahora, no es el estamento. Sí, eso mismo. Sí, pero el resto del mundo es como Caribe... O sea, es más bien monzónico. Es como que te queda la escoba y cosas así. Aquí no, aquí está todo bien. Pero tienes playa, además, en Valencia, así que... Mucha playa, mucha playa. De hecho, llevo como 10 días sin ir a la playa porque como que estuve llevando a los niños a unas actividades que hacían en la playa. Entonces fui 5 días seguido y ya quedé así como... Exceso de playa. No voy a llamar. Tú no tienes corazón playero. No, no, no. Pero incluso Claudia, que nació en Isla Margarita, digamos, no ha querido ir. O sea, ya fue como un exceso de playa. Tú eres de los míos, de la playa en invierno, de la playa melancólica y nublada. Sí, no, yo necesito un café en la playa. Y me sentarme en un café y leer o escribir y cosas así. Y leer el sistema del tacto, que es un libro bastante melancólico, diríamos. Voy a partir contando un poco la historia, que de nuevo es una anécdota y parte de la belleza del libro es que la anécdota es muy básica y la gracia es el desarrollo del libro. Está contado por dos voces, una en el presente y una en el 78, ni más ni menos. En la del 78 está en La Campana, en Argentina, y es un adolescente que es muy, muy solitario, muy apegado a sus padres, muy temerosos del mundo, que cuenta su mirada del mundo y sus expectativas con respecto a su sobrina chica, porque es hija de su primo. Su primo es también argentino, pero se vino a Chile y va a cada vacación con su hija chica, que en ese momento tiene como 6, 7 años. Y no es que él tenga una obsesión erótica perversa con esta niña, sino que más bien la ve como una posibilidad de escape de este mundo tan gris en el que él vive. Y la otra voz, la voz de esta niña, ya cuando es grande, va a Campana al funeral de este primo, de este primo tío, y le toca hacerse cargo un poco de las ruinas de la casa familiar y todo aquello. Entonces, son esas dos voces que se van cruzando en este sistema del tacto. Palabras iniciales, Omar Sarrás, sobre este libro. Bueno, un libro que, como tú dices, es muy melancólico, los personajes son muy solitarios, muy necesitados de sentirse útiles, de sentir que tienen un lugar, de ser considerados por alguien, ¿no? Pero son personajes que están un poco más, están antes de poder llegar a expresar esas necesidades. O sea, los que los rodean ni siquiera, lo más probable es que ni siquiera, nunca se llegaron a enterar de que estos personajes estaban en ese nivel de desamparo, ¿no? Esa soledad. Por ejemplo, el padre de la protagonista, que la protagonista quedó huérfana de madre a los dos años, y el padre tiene una nueva relación. Esta señora tiene su propia familia. Y esa familia, más o menos, como que ha reemplazado en gran medida a Ania, al personaje, en la vida del padre. El padre está con la mujer, los hijos, nietos de esta mujer, y ni siquiera su hija está en las fotos que tiene puestas en la casa, en las paredes. Entonces, es un... Claro, es una cosa un poco angustiosa, y que además está cruzada de una manera interesante con la soledad del inmigrante, ¿no? Porque el personaje que está en Argentina, Agustín, el tío de ella, es hijo de una inmigrante italiana que mandaron a América, que mandaron a Argentina, sin saberse nunca cuáles son los motivos que hacen que la saquen del trabajo que tiene Vitale, y los padres la manden a América que se case con un primo de ella. ¿Un trauma? Eso entendí yo, que hubo un trauma ahí, que ella vio una explosión que la dejó mal. Ah, tienes razón. Vio a un sobrino morir, a un niño, que era su sobrino, morir en una explosión. Ese tiene que haber sido el trauma, sí. Y la mandan a América. Entonces, son todos estos desplazamientos, esta niña que en verano va a Argentina y tiene esta cosa de que los padres no son de Chile, ella va a Argentina, en Argentina está la tensión por el 78, entonces también hay una tensión en el pueblo, contra ella la conocida como la chilenita, tiene 8 años, 10 años, no, 8 años. Entonces, toda esta cosa de no ser parte de la migración, y por último, otro ingrediente, una maleta que se encuentra en un momento con una serie de cuadernos que son los que le dan nombre al libro, el sistema, el tacto del sistema para escribir a máquina, un sistema de mecanografía. Luego, veremos sobre qué significa eso en el libro. Alberto Mayor. Sí, bueno, es una obra que, claro, que básicamente parte de la premisa en un contexto como el 78, donde hay insinuaciones, digamos, no es un contexto pesado, sino que hay insinuaciones de ese contexto, son insinuaciones sobre la situación de Chile-Argentina, sobre la situación propia de Chile y Argentina en términos de derechos humanos, sobre las condiciones económicas que se afrontaban, y sobre, particularmente, obviamente, el viaje está orientado al viaje de Aña hacia Campana, porque ha muerto su tío Agustín. Entonces, ahí tenemos el tronco de la historia. Efectivamente, es una historia que está con una pretensión bastante explícita, a mi juicio, durante toda la narración, de representar esta historia en calidad de una autobiografía o al menos de una historia familiar. Cosa que entiendo por lo que dice al final que efectivamente es así. Y que, de alguna manera, entonces, eso significa que la novela entra en una búsqueda de identidad. Está en ese orden del discurso. Al mismo tiempo, como buena autobiografía, probablemente, con ciertas dosis de veracidad, es decir, con no haberse desapegado demasiado de la historia, las historias son incompletas, las historias no están completamente terminadas, ni tienen los bordes finos y precisos que tiene una historia inventada. Y, por tanto, Alejandra Costamaña elige el trabajo de pulir la estilística, el texto, de manera tal de que es un texto bastante prolijo, que narrativamente, en términos de la historia, cuenta cosas, pero dice poco, pero que, al mismo tiempo, pretende insuflarnos una problemática, la identidad, y una temperatura o una coloratura de la obra, que es una coloratura, digámoslo así, crepuscular. Y hay una cosa un poquito pedropáramo en la escritura, en términos de que los personajes terminan pareciendo bastante fantasmagóricos, de alguna manera. Los personajes no parecen muy hechos de carne, en el fondo. Y de alguna manera el pueblito de Campana, como todo pueblito chico, bien representado, es un poco un pueblo fantasma, y hay un tema de extinción, digamos, que está dando vuelta alrededor de la obra. Eso es lo que a mí me pareció como primeros acercamientos, ya vendrán los juicios de valor y todas esas irresponsabilidades que solemos hacer. Bueno, me parece muy bien, todas nuestras irresponsabilidades. Además, hay que decir, advertir, que Alejandra Costa Maya está escuchando el programa y dijo que era muy fan de la República de las letras cuando le contamos. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Bueno, voy a dejar los juicios de valor en un lugar. Por eso Alberto tiene razón al escoger escritores muertos para este programa. Yo siempre partí de la premisa, yo no quiero más enemigos y además yo siempre partí de la premisa porque me parece una premisa muy razonable, de que era como antes, que nadie nos escuchaba. Y yo parto de la premisa que sigue ocurriendo porque me parece bastante obvio. Pero si solo en tu canal nos escuchan miles de personas, Alberto, es bien inquietante, es bien inquietante. Tú sobre todo, eres el más responsable de que nos escuche mucha gente. Bueno, entonces un gran saludo, Alejandra, y ya podrás ver todas las maravillas que vamos a decir. Oye, Omar Zarros, vamos a ir con tu tema. ¿Qué escogiste? Muy bien, querida Antonella. Yo, de acuerdo con el tema, de acuerdo con el país, el lugar de Argentina, el norte argentino, vamos a ir con nada menos que Facundo Cabral diciendo no tengo edad ni por venir en no soy de aquí ni soy de allá. me gusta el sol Alicia y las palomas el buen cigago y la guitarra española saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no los tractores el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad me gusta estar tirado siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el frigal no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad la 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 La, 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 la… La, 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 la… La, 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 la… ¿Dónde te habías metido? Pregunta Claudia al otro lado del teléfono. ¿Por qué no contestabas? Decidiste que te habías vuelto a Chile. Ania no sabe qué responder. Escucha el sermón de la prima con la cola entre las piernas. ¿Qué hay un interesado en comprar las casas? Las dos casas. ¿Te das cuenta, primi? Quieren comprar el lote completo de 9 de julio, con el patio, con las uvas reventadas, con todo. Es insólito. Ni idea si el tipo las quiere para demolerlas y construir un edificio para reconstruirlas. Pero las quiere. ¿Te das cuenta? Hay que programar el día de visita. ¿Querés que vaya yo también para mostrarlas? Te he estado llamando hace mil días y no contestás el teléfono. Casi perdemos al comprador. ¿Dónde te habías metido? Primi, ¿estás allí? Y sí, Primi, está ahí. Pero no tiene voz. Crack. Después de un esfuerzo, algo sale de su garganta. Algo que Claudia no se esperaba. ¿Y si Ania tampoco lo esperaba? Ella no cruzó la montaña para esto. Y sí, dice. Es como si me hubieran roto la cabeza. Una herida al rojo vivo muy adentro, muy adentro. Las palabras quedan sonando como un eco al otro lado de la línea telefónica. El sentido del tacto de Alejandra Costamaña esta noche en La República de las Letras. Ok, voy a proponerles una hipótesis de lectura. A ver. Desarrollé. Hay en, y a mí me es mucho más familiar en el cine que en la literatura, pero también en la literatura, ¿cierto? Esto, en el cine se ha llamado así como, como las historias, las historias pequeñas, ¿no? Que son relatos menores, muy pocos personajes. En el caso del cine también se explica porque tiene que ver con lógicas de producción. Una o dos locaciones, tres o cuatro personajes, todo muy, muy contenido. Y es algo que uno podría también aplicar a ciertas novelas como el sentido del sistema del tacto. Y eso funciona cuando esta anécdota que es muy limitada, que es muy específica y que le sucedió a este personaje, logra disparar con algunos grandes temas. Que yo creo que en este caso, en la novela hay varios, por lo menos se me ocurren tres. Entonces, esta anécdota que podría resultar súper ajena, porque es muy específica de esta familia y de esta mujer, dispara cosas que a mí me hacen mucho sentido, como por ejemplo el tema con el padre. La relación que las mujeres tenemos con nuestros padres y particularmente, claro, en este caso, como contaba Omar en la primera parte, un padre que está ahí pero abandona. O sea, ellos eran una mini familia porque eran solo ellos dos. La mamá murió muy tempranamente y él rápidamente hace otra familia y se distancia radicalmente de la hija y la hija queda sola. Y todo el libro ella está cobrando mentalmente, porque no lo habla con él, esta deuda a este padre. Ahí hay una cosa. Otro tema que me parece que es interesante, que también ha hablado Omar, es el tema del no soy de aquí ni soy de allá. Es la idea del migrante que nunca se sitúa finalmente, porque no importa dónde esté, siempre es de otro lado. Y por último, el tema de la soledad. Porque los dos personajes que tienen voz, Agustín y Ania, son personajes que en su cotidianeidad, y no particularmente porque algo haya pasado, están radicalmente solos. Y viven, a pesar de que ella tiene un novio, Javier, y él tiene un amigo, que es súper cercano y con el que pasa mucho tiempo, pero son personajes que están radicalmente solos, están como sin red, ¿no? Y eso también es un tema muy contemporáneo y con el que fácilmente podemos enganchar. Ahí, tres temas posibles para una novela mínima que podríamos instalar. Sí, yo creo que hay algo de este ejercicio, digámoslo así, en un sentido también escenográfico, aunque no corresponde, pero un ejercicio relativamente confinado. Es decir, cuando los personajes se mueven efectivamente en espectros muy restringidos, con repertorios muy, muy recurrentes, y por tanto, entonces, estamos obligados a ver siempre distintos bordes, pero bordes de lo mismo. Es un ejercicio que a mí me parece atractivo. Y creo que requiere, y probablemente por eso, ser finalista del premio Herralde, que es de esos premios que quedan donde hay una cierta vanagloria a la técnica, hay un despliegue de técnicas asociado que es muy importante. Yo siempre creo mucho en la siguiente ecuación, para seguir con tu metáfora cinematográfica, es la ecuación que yo veo realizada magistralmente por Almodóvar. Cuando Almodóvar va a presentar una cosa muy inmoral, la pone muy bella, tan extraordinariamente bella, que entonces es menos inmoral, o que al menos te resulte soportable la inmoralidad. No estoy hablando de las inmoralidades insoportables, no estoy hablando de las inmoralidades que son chistosas, no estoy hablando de las inmoralidades, no, estoy hablando de momentos en los cuales tú, como espectador, en principio te niegas a querer ver eso, o quieres salir de la sala en ese momento porque te resulta abrumador, en fin. La piel que habito. La piel que habito. Espantoso, o sea, espantoso, pero bellísimo, bellísimo. Y eso lo usa, efectivamente uno puede extrapolar eso a muchas obras. Bueno, y yo creo que en general pasa con Nabucod, pasa con muchos autores que efectivamente juegan con esos recursos, donde la belleza viene a subvencionar momentos difíciles. A veces esos momentos difíciles tienen que ver con razones técnicas, con razones técnicas de la escritura, que no es que sea una escena abrumadora u horripilante, sino que es una escena que carece de nervio, que carece de gracia, pero que es importante para construir el personaje, en fin. Entonces, creo que en ese sentido hay un despliegue fuerte de la madurez escritural de ya muchas experiencias, de Alejandra Costamaña en términos de cantidad de obras, de trabajo, en fin, creo que ahí se nota ese desarrollo. Ahora, ese confinamiento produce también un efecto que es complejo para el lector. El lector siente que le hace falta esta cosa tan recurrida hoy en día, que es el deus ex machina. O sea, algo que pase, que te cambie el escenario y te mueva todo y entonces tú sientas que la obra parte de nuevo y tiene un nuevo camino, en fin. Que los personajes ganaron una oportunidad en la historia. Una oportunidad para bien, para mal, pero una oportunidad. Entonces, creo que en ese sentido es una obra muy, muy cerrada, muy claustrofóbica. Y evidentemente es parte de lo que se busca. Es una obra autobiográfica donde no hay una apología de la historia. No es apologética. Es bien ensordina, bien decadente. Ahora, tengo una serie de comentarios, pero tienen más que ver con el tema de literatura de época y de las biografías que andan recorriendo el mundo. Las autobiografías, pero eso lo dejaré para después porque no le hemos dado espacio a Omar en esta pasada. Omar, te escuchamos. Perfecto. Bueno, sí, Antonella, tú hablas del cine y me pareció... Me recordó un pequeño documental de Edgar Kosarinsky, que es un... Edgardo Kosarinsky, que es un escritor argentino, que hace algo también en un pueblito de provincia del norte, cerca de ahí también Paraná, con una comunidad que es la suya, que es la comunidad judía en ese lugar de Argentina, los judíos gauchos. Y hace esto de ir a buscar las raíces, se llama Carta al Padre. También aquí hay una especie de Carta al Padre, hay una cosa de, bueno, yo soy chilena, soy argentina, soy italiana, esta es gente que quiero tanto, ¿de dónde son? La mayor parte de mis raíces, en alguna parte, dice el personaje, la cordillera no es un accidente geográfico, sino biográfico, ¿no? Es algo que ha marcado su biografía, ese estar de un lado al otro de la cordillera, y esta cordillera que la hace ser siempre ajena. Bueno, esto del inmigrante, que en Argentina es un tema muy importante, también lo es aquí, porque en Chile es un país de colonias, y también está esto de que pueden pasar cinco generaciones y se escucha esta cosa un poco ridícula de que te dicen yo soy alemán, yo soy español, yo soy italiano, y el tipo nació en Chile, sus padres nacieron en Chile, o yo soy palestino, y el tipo es chileno, pero sigue manteniéndose esta cosa y esta indefinición, este asunto de, esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Que aparece que está en este texto de manera muy manifiesta, porque el padre de ella, del personaje, se va de Argentina por problemas, y no se sabe si es un chileno nuevo o es un argentino que se arrancó, eso queda un poco en el aire. Entonces, esta problemática de ir de un lado para el otro está de no tener raíces o de no saber dónde están esas raíces, me recordó esta, justamente esto que tú, es este documental, ¿no? Y esto está hecho un poco como documental, como esta cercanía a la biografía, y tan documental es que en varias páginas dentro del libro hay fotos, incluso la portada es la foto que yo supongo será Nélida, el personaje que viene de Italia, entonces hay varias cartas, fotos, hay mucho, hay, ¿cómo se llama? también hay fragmentos donde se habla de, se cita el manual de mecanografía que usa Agustín, que quiere practicar para algún momento poder entrar a trabajar a una empresa y alejarse un poco de la familia donde él vive con sus dos padres. Entonces, toda esta cosa un poco documental, de poner, poner el documento como una, tener que, en la ficción, probar las cosas con documentos, con fotos, es algo que yo creo que es lo que Alberto, tal vez sea parte de lo que Alberto quiere comentar, esta cosa difusa entre la ficción y la no ficción y tener que probar las cosas con cosas que vienen, probar la historia con estos documentos. Y esas segundas oportunidades que vienen, por ejemplo, con intercalar argumentos de novelas de terror que son los que le da Gariglio, el amigo de Agustín, le llevan y que la chilenita espera a Agustín el tío y que ella lea para comenzar. Eso como estructura del libro es interesante porque están estas dos voces y entre medio de las voces están los textos del manual de dactilografía donde aprendemos, por ejemplo, que el sistema del tacto es este sistema en donde se utilizan los diez dedos. Están también ejercicios de dactilografía que aparecen ahí metidos. Están las fotografías, pero también hay algunos antecedentes como el manual del migrante que le dice cómo tiene que moverse en el barco, etc. De ahí salen algunos de los reclamos que hace luego Annie a su padre. Están las fotos también y están estos pedacitos así como que vienen del mundo de la ficción de los libros que ella leía cuando pequeña. Volveremos sobre todo eso, pero Alberto Mayor es momento de que tú presentes tu tema. Bueno, la verdad es que había muchas alternativas para elegir temas por de pronto hay una presencia importante de Elvis Presley que me parece una presencia muy atractiva para poner el tema. Había posibilidades infinitas de elegir dentro de la música chilena y la música argentina, pero preferí ser sumamente obvio desde el punto de vista del corazón del corazón de la obra. El corazón de la obra no es lo que voy a decir pero al mismo tiempo está en el título entonces está perfecto. Hay una obra, un fragmento en realidad de una obra que está en el marco de una composición de música clásica un poco más amplia pero muy juguetona que es un señor que se llama Leroy Anderson que viene a reversionar un esfuerzo que hizo antes un señor que se llamaba Henry Mill que se llama La Máquina de Escribir y es más o menos conocido el temita ha sonado muchas veces en radios como sonará ahora tiene poco sentido porque la gracia de lo más divertido de la obra en realidad es ver al tipo en medio de la orquesta tocando con la máquina de escribir que efectivamente es La Máquina de Escribir el instrumento pero me parece que es un acierto extraordinario del héroe Anderson así que nos vamos con La Máquina de Escribir la Máquina de Escribir La Máquina de Escribir La Máquina de Escribir Librería Clepsidra en Ñuñoa Avenida José Pedro Alessandri con Irarrázaval a pasos de la estación Chile-España Línea 3 del Metro Librería Clepsidra Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares, de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 2222-55706. Ventas de nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl con despacho a domicilio. Ventas de nuestros títulos y autores en el mundo. Quisiera darle el pésame, más bien darse el pésame a sí mismo. Quiso decirle, pero si tienes setenta y tantos años papá, pero si Leonora ya no es una mocosa. En cambio, enmudeció y el padre rompió el hielo a los pocos segundos. Es un Yorkshire Terrier, pero parece un ratón. Otra persona se hubiera reído, pero ella no es otra persona, ella es la única hija de su padre. Entonces le dieron ganas de entrar a una iglesia y unirse a los deudos del muerto que estuvieran velando. Cualquier muerto. Necesitaba que todos los dioses, los inexistentes y los imaginarios la protegeran esa noche. No sabía de qué, pero necesitaba protección. El problema es que no creía a los dioses protectores ni creía que la iglesia abrirá de noche. Así que le dijo, ah, qué bien, ¿quieres que lo saque a pasear? El padre sabía que esta hija humana necesitaba dinero y en parte la llamada tenía que ver con eso. Era una oferta de trabajo directa, sin dilaciones, acordaron el precio que Anya recibiría por pasear al perro tres veces a la semana. Cuando cortó el teléfono, acarició al gato en el lomo, se puso un chaleco y se fue a la fuente de soda de la esquina. El sistema del tacto de Alejandra Costamaña, esta noche la república de las letras. Ok, antes de que vaya Alberto con sus reflexiones sobre las biografías y las autobiografías del mundo, pausa solo para decir, Clepsidra, está abierta. Clepsidra, sí. ¿Y los sábados también? Sí, sí, el sábado de diez y media a dos de la tarde, diez y media de la mañana a dos de la tarde, de lunes a viernes de diez de la mañana a siete de la tarde y estamos con la página www.clepsidra.cl donde pueden comprar. Estamos en Instagram, en Facebook y nos pueden visitar en José Pedro Alessandro 94 donde tendremos mucho gusto de atenderlo y conversar algo con nosotros. Recomendarle el libro, firmárselo, incluso si ustedes se lo piden, aunque no sean míos. Puedes firmar lo de Alberto y los míos también en nuestro nombre, ¿cierto Alberto? Por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias por esa autorización. Por poder. Muy bien. Lo bonito de por poder es que usa Pepe igual que padre putativo. Claro, por poder. Igual que pido la palabra. Y que tú pido la palabra. Y todo eso significa, y todo eso se resume en decir Pepe. Pepe, ¿viste? O Patricio, o Patricio, bueno, Patricio Pichepic le sucede. Le mandamos un saludo al Pato que no alcanzó a llegar hoy día, pero está con nosotros. Y por supuesto también saludamos a toda la gente que nos está viendo en Facebook, en YouTube. Yo leo siempre todos los mensajes, no siempre a la hora del programa, pero en general siempre leo todos los mensajes. Muchas gracias por estar y por ser parte de esta comunidad tan particular que es la República de las Letras. De Alberto Mayor, lánzate. Y aprovecho de decir que además estamos en una situación un poco compleja porque en el horizonte de sentido de gente que está aún más enfervorizada con nosotros por este programa, muchas veces se dijo que nuestro elenco era como el del Barcelona. Pero el elenco del Barcelona ya no es nada. Entonces tenemos un problema. ¿Ahora qué somos? Otro día estábamos hablando con Pato, perdón, de que hay gente que nos encanta, nos parece fascinante gente que está descubriendo el programa ahora y que está escuchando el programa hace 10 años atrás y que lo que nosotros éramos y dijimos hace 10 años atrás, mira, lo invocamos, llegó Patricio López. Y lo que éramos y dijimos hace 10 años atrás suena hoy día y hay un montón de cosas que nosotros ya no creemos. Lo bueno es que la gente no nos debe creer nunca, ni antes ni ahora. Ni antes ni ahora. Pero lo bonito de la radio es que somos una cosa en el tiempo, entonces como la versión de Alberto Mayor del 2012 es otra cosa. Pero bueno, ahí está. Como se sabe, Patricio López, ¿cómo estás? El modelo. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Qué bueno, porque ya nos quedan 8 minutos de programa. Amigo. Y Alberto Mayor se va a lanzar con unas reflexiones sobre la autobiografía. Sí, yo tengo la impresión de que hay una especie de necesidad del momento en torno a la autobiografía. No tiene nada de raro, es una época muy ensimismada, una época que necesita mucho mirarse, necesitamos mucho mirarnos para bien en lo profundo y en la reflexión más pesada y para mal en la cosa narcisista pura, digamos. Pero está esa búsqueda. No ha sido la primera vez que hemos encontrado en alguno de los libros fotos de familia. A veces están trucadas y no son fotos reales de familia, pero fotos de familia. O sea, ese ejercicio de proyectar entonces la imagen sobre el libro. Y en ese contexto, a mí me parece que en general hay una búsqueda de este ejercicio entendiendo, asumiendo o quizás fracasando en el intento, pero de alguna manera veo que se da una característica común. Y es que cuesta mucho que los narradores, las narradoras, logren que la técnica escritural, el sentido de la vida de estos personajes, las historias que se cuentan sobre ellos como que configuran un todo. Seguramente tiene que ver con que vivimos en una época donde eso no ocurre, sencillamente donde la construcción de sentido está fallida, está en un loop permanente, da vueltas sobre sí mismo y no produce sentido. O pase lo que pase, pero aquí pasa lo mismo. Pasa esto de que en el fondo uno siente que la técnica está bien por sí sola. La historia es una historia que está bien construida por sí sola, la narración. La problemática de la identidad está presente. O sea, uno siente la aporía de los personajes. Quizás es por la falta de tragedia, porque lo común de nuestra época es que no se ponen tragedias. Incluso cuando hay tragedias no se cuenta la tragedia. De hecho aquí hay una tragedia, pero esa tragedia pasa así como de esos layos. Quizás es por eso que eso produce un gran globo, que todo lo inunda. Pero aquí me da la impresión de que pasa eso y me da la impresión de que me pasa que ha ocurrido en otros libros, que siento que estas tres cosas andan por separado. Puede ser una crítica a la obra en sí misma, puede ser un fenómeno general. Me parece a mí que es un fenómeno un poco más general. O puede ser un fenómeno tan general que igual es una crítica a los autores. No lo sé. Pero esa fue mi sensación cuando lo leí. Como que sentía que las cosas por separado me funcionaban muy bien, pero todas juntas no encajaban. ¿A ti te pasó algo así, Antonella? ¿O Pato? O sea, yo voy a decirlo muy cortito solo para darle a Pasa Pato, que no ha hablado hoy. Yo creo que depende del ejercicio y depende de qué tan disponible esté el autor a alejarse de la autoficción. Estaba pensando que hace poco leí para entrevistar a Lina Meruane Sangra en el Ojo, y lo que ella hace ahí es increíble. O sea, de verdad, es muy interesante. Acá yo creo que lo que me pasa con el libro es como que tiene siempre un tono menor y pasan cosas bien difíciles. O sea, hay una tía que se vuelve loca, esta tía italiana que llega la perdemos. Pero hay poco énfasis dramático en eso. Y eso es estar a lo largo de todo el tono del libro. Y quizás eso genera un poco de distancia. No sé, López, ¿qué crees tú? Sí, mira, yo creo que es una súper buena novela, pero efectivamente carece de ese potencial emotivo. Y es bien loco porque yo siento que la autora está hablando de algo que es muy importante para ella, pero por alguna manera está condicionada precisamente por esa cercanía. Igual tendía a pensar que es como una suerte de trampa, porque cuando se hace el ejercicio que describe Alberto, que es de ir en busca de lo que uno mismo se supone que es, por lo general lo que encuentra, voy a decirlo con mucho respeto, son como los restos de los detenidos desaparecidos. Encuentra pedacitos de cuerpo. No encuentra el cuerpo completo. Todo lo demás uno lo construye sobre la base de llenar vacíos. Entonces, ahí mismo ya hay un ejercicio de construcción que, aunque uno crea que está basado sobre la base de la realidad, tiene un componente ficcional. Pero luego pasa eso. O sea, cuando estás condicionado por lo que se supone que son tus recuerdos y los que tú viviste, de alguna manera el potencial creativo se ve condicionado. Ahora, hemos tenido en el pasado, reciente, en este programa, obras que han logrado resolver adecuadamente ese tema, como el de los soldados de... ¿Salamina? Salamina. Sí. Uno podría decir que ahí el punto de partida es parecido al de esta novela. Sin embargo, adquiere un vuelo. Yo con esto no quiero decir para nada que no me gustó. Me gustó, la encuentro interesante, la recomendaría de todas maneras, pero me faltaron progresiones dramáticas, clímax. Mira, apoyándome en lo que dicen ustedes, ahora se me hace un poco la luz, en el sentido de que el problema con estos personajes un tanto autobiográficos es que tal vez en la construcción se supone, o el escritor o la escritora, no sé, tal vez llega a suponer que no tiene que construir imaginariamente de manera tan completa al personaje, porque el personaje es el escritor o la escritora. Entonces, ya, si nosotros queremos conocer al personaje, partimos con leer la solapa del libro, donde dice fecha de nacimiento y esto. Entonces, muchas veces los personajes pueden ser voces o pueden ser una serie de cualidades, pero que no tienen un receptáculo, una unión, porque tal vez al escribir, la persona que está escribiendo está pensando, bueno, yo no voy a elaborar tanto el personaje porque el personaje está a la vista, es este que anda, este que camina, no sé, podría ser Emanuel Carrer, podría ser Cercas, o podría ser Husbert, cuando escribió este Recuerdo del Futuro. Entonces, tal vez ocurre que no encontramos grandes personajes porque el personaje ya está fuera del libro. Y luego entra el libro. Son preguntas para hacerse, ¿ah? Pero ya es hora de despedirnos, familia. Así es. Le están tocando el timbre a Omar, así que... Me pasó volando. Pero llegaste, llegaste, que es lo importante, y es hora de que dejemos a Alberto Mayor que se vaya a dormir, porque realmente es muy tarde en Valencia. Es muy tarde, es tarde. Amigos, abrazos. Bueno, en nuestro corazón también es demasiado tarde. Así es que lo entiendo. Por fin el agua, por fin hay agua. Sí, bueno. Aquí, aquí. La tarde está llorando. Y es por ti. Te extraña, te extraña. Ya, cuídense, nos vemos. Nos vemos. Chao. Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Con la mañana Silbándome la espalda O mirando las burbujas Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de pie Cuidando mis alas Unos ñombos de lata Que de noche nunca ríen Si la lluvia llega hasta aquí Voy a limitarme a vivir Voy a limitarme a vivir Mojaré mis alas Como el árbol o el ángel O quizás muera de pena Tengo mucho tiempo por hoy Los relojes oran que cante Una, 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 una Y me, 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 me hace Para hablarle a las cosas de mí y al fin mi duende nació Tiene orejas blancas con un soplo de pan y arroz y un oído como nariz Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla Solo se desprende y es igual a las guinadas Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guinadas Este día es algo de sal Pesa y es liviano como un hilo sin nombre Suena un poco a mi guitarra Tengo que aprender a ser luz Entre tanta gente detrás Me pondré las ramas de este sol que me espera Para usarme como alguien Y es que al fin mi duende se abrió Tiene un corazón de mantel y batón Y un guiño al ver que todo es verdad Ya los niños cuiden a un violín que siempre canta Nunca se adormece y es igual a las guinadas Y es que nunca calla Solo se desprende y es igual a las guinadas Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás Y su República de las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro y nuevas conversaciones Los esperamos Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2021 Librería Clepsidra En Ñuñoa, en Maculco, Nira Razaval Está la librería Clepsidra Libros de ciencias sociales Literatura Filosofía Poesía Lecturas escolares de arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225-5706 Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl